¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día, un leano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisiera lo mismo que...